Hay una estrategia que se llama Pentauro, es una estrategia de apoyo a la tauromaquia, a las escuelas taurinas, a la libertad de los 6 millones de españoles que quieren ir a espectáculos taurinos todos los años, que mueven 3.000 millones de euros de economía productiva, que emplean a 170.000 personas vinculadas al sector, que mantienen la raza del toro bravo en España, que si no desaparecería, y que fijan población en las dehesas, en el entorno rural, y que además recauda más de 300 millones de euros en espectáculos taurinos. Por lo tanto, libertad, economía, patrimonio, cultura y también fijación del entorno rural. Pero dentro de esta estrategia vamos a endurecer las penas de los delitos de odio. Y yo lo que tengo que decir es que Raquel Sanz sufrió lo peor que se puede sufrir, que es la muerte de Víctor, y una muerte que desgarró a todos los que amamos los toros y todos los que sabíamos que Víctor era una gran persona, además de un gran matador y de una persona con todo por delante que estaba triunfando y que además tenéis unos planes de futuro maravillosos. Lo que yo no puedo tolerar como presidente del gobierno es ese discurso del odio, esos mensajes ofensivos hacia Raquel y hacia Víctor, que se vieron a las pocas horas de esa tragedia. Y yo por eso, y en estos días en los que se escrachea políticos, en los que se insultan las redes sociales, en los que tenemos que volver a ir protegidos por las calles, en los que hay otra vez agresiones, en los que hay otra vez pintadas, en los que hay otra vez violencia en las calles, yo me comprometo a poner orden, a poner orden para que se cumpla la ley y a poner orden para que nadie ultraje la memoria de los que se han ido, sean un ruedo, como en el caso del maestro Barrio, como sea en el caso de Víctor, o sea alguien que haya sido víctima del terrorismo, como estamos viendo con los homenajes de los etarras que salen de prisión, o como sean alguien de los padres de las víctimas de los niños, como estamos viendo esta semana con Juanjo Cortés, con Marta del Castillo, con el pequeño Yulen, con esos mensajes en Twitter absolutamente abominables. Y quería aprovechar la generosidad de Raquel, ella ya era concejala, ella ha estado trabajando en la Junta de Castilla y León, para mí es la verdad que una muy buena noticia que haya aceptado venir de candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Segovia, una provincia muy vinculada al sector de la tauromaquia, y además se une a Miguel Avellán, como los representantes en las Cortes Generales, en el Partido Popular, para defender la fiesta, y todos los beneficios que trae a la economía y a la cultura de España, pero eso sí, yo estoy convencido, y ella lo viene haciendo también, para merecer y para defender el legado de no solo los toreros, sino de todos los amantes del mundo taurino, que no van a admitir un ultraje y una humillación más, sea en redes sociales, o sea en amenazas al entorno de las plazas de toros. Y pues nada Raquel, muchísimas gracias, y serás nuestra voz para este tipo de cuestiones que creo que son fundamentales. Gracias, muchas gracias.